Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Van Guara, Veracruz. En estos momentos nos encontramos sobre la carretera a Lapa, Veracruz, donde se están manifestando docentes de las estancias infantiles. Esto debido a la falta de pago por parte de la Sede Sol, los cuales comentan que tienen un mes de atraso, que es el mes de diciembre. Podemos escuchar aquí a la profesora. El servicio es para todos. Son ocho horas de servicio de lunes a viernes, desayunos y colaciones y comidas integradas. ¿Cuánto les deben? Pues ahorita lo de un mes, que es el de diciembre. Por ejemplo, dependiendo de tu capacidad que tengas por niño, lo multiplicas por doscientos cincuenta y ese es el pago que nos corresponde a cada estancia, dependiendo de su operación o capacidad. ¿Cuántas estancias están ahorita manifestándose? Pues ahorita estamos manifestándonos alrededor casi de doscientas estancias, pero Veracruz es uno de los segundos, el segundo estado a nivel de la República Mexicana que tiene el mayor número de estancias. Entonces, es el que más se vería perjudicado en caso de que se perdiera este gran programa. ¿Hacia dónde se dirigen? Ahorita a las oficinas de Sede Sol, nada más para que nos escuchen y vean las necesidades que tenemos de que el pago sí es necesario e incluso de todo lo que se perdería, porque realmente, te digo, ha sido un programa muy noble y que ha fomentado muchas fuentes de empleo y que realmente lo necesita nuestra niñez. ¿Me da su nombre, por favor? Claro que sí, Loli Zapata, de verdad.